Bueno chicos, octavo episodio del modo de ganar con el Brighton y tenemos la Europa League aquí señores los cuartos de final ya han llegado frente al Atalanta y tenemos hoy episodio en el cual ya empezamos a encarrilar el final de la temporada porque como veis ya estamos en abril, a mitad de abril tenemos esa doble eliminatoria contra Atalanta, doble partido ahora es el primer partido en casa, cosa que no me gusta mucho luego tenemos partido contra el Barley, que no le van las cosas demasiado bien ojo porque se viene el City, que tampoco le van las cosas demasiado bien se viene también el Bournemouth, en principio partidos sencillos entre comillas quitándonos del City y luego pues seguramente lleguemos hoy al mes de mayo en el cual pues no sé si jugaremos hoy las semifinales de la Europa League porque no sé si dará tiempo o caberá en el episodio pero tenemos un final de temporada en la Premier muy complicado porque Aston Villa, Newcastle y United son equipos que van arriba de la tabla y que están entre los 5 primeros puestos y luchando nosotros por entrar en Champions así que ojo con ese final de temporada que podremos tener que no será hoy, no terminemos una temporada entera pero que, ojito, ojito con los EKS bien y como tengamos las semifinales de Europa League pues aún más así que vamos allá, vamos a empezar con este partidazo frente a Atalanta quiero ver como juegan juegan con defensa de 5 sí, bueno, sí, es defensa de 5 realmente en defensa sobre todo y mucha gente en el medio, mucha gente en el medio y juegan por las bandas ellos pues yo creo que para atacarles a ellos también habría que jugar por las bandas sinceramente porque teniendo en cuenta que solo tienen un jugador en bandas pues yo creo que también habría que jugar en bandas, ¿no? vienen de ganar de 5 partidos, 4, o sea, están bastante on fire cuidadito con esto, cuidadito con esto pero bueno chicos, estamos en el Falmer Stadium estamos en casa, tenemos primer partido, primer round contra el Atalanta se vienen ahí los jugadores ya saliendo a calentar saben lo que les espera empieza la charla de TheCherby porque se viene un partido muy importante para nuestras aspiraciones podríamos estar cerquita de llegar a unas semis de la Europa League así que chicos, vamos allá con este primer partido no te puedo creer no te puedo creer no, es que no puedo defender no puedo defender, tío es muy difícil defender, tío, en este juego, macho que te abren en nada, tío pues nada, primera que llega Atalanta y pa' adentro primera que llega Atalanta y pa' adentro, tío es histórico, eh esto de ir a equipos que no tienen muchos seguidores y petar sus redes sociales, no va ojo, Mitoma Mitoma pues ya estaría, chicos golito de Mitoma golito de Mitoma empatamos rápido después de esa cagada defensiva pues bueno, cagada de la Atalanta la pilla Mitoma, como no haciéndose una de sus maravillosas carreras como siempre, nada nuevo va por aquí, va por allá totalmente solo el defensa que no sabe ni dónde está el balón y va adentro vamos, Dunk no te las tuyas sí ahhh Dunk fallando de cabeza no puede ser no, tío sí, enciso enciso con el 2 a 1 la cagada la cagada y el gol la volvió a cagar en la Atalanta en salida de balón el control larguísimo el pase de Kefren para enciso y ahí está vamos el 2 a 1, chicos las cagadas la presión está haciendo efecto la presión está haciendo efecto chicos la presión alta del Brighton está haciendo efecto enciso qué parada no te puedo creer estaba el 3 a 1 ahí vamos a meter a March un poquito de experiencia tank gol golito de Ivora al segundo palo el aguilucho 3 a 1, chicos y la eliminatoria bastante, bastante encarrilada vamos a meter a Xnonto ya que mi toma ha hecho un buen partido y esto ya está encarrilado vamos a meter ahí un poquito para cambiar no, pero te quiero meter a gol qué bien Keylor menos mal qué buena Gross sí, señor sí, señor sí, señor a la contra a la contra chicos ahí lo tenemos a la contra tenemos el 4 a 1 madre mía cómo había empezado el partido y cómo termina habían entrado Barco y un par de jugadores más Joao Pedro entre ellos y el primer balón que toca Gross asistencia brutal pase increíble para Joao Pedro que se queda solito delante del portero y no falla el brasileño bueno, yo creo que ya después de este 4 a 1 chicos podríamos simular, ¿no? porque ya quedan 20 minutos y esto ya está más que hecho aunque si nos meten algún gol cuidado, ¿eh? pero bueno 4 a 1 pues nada, chicos se queda 4 a 1 la cosa y encarrileadito vamos vale, chicos después de ganar a Atalanta vamos a simular contra el Barley que es el último clasificado de la Premier, ¿vale? repito, es el último o sea, van últimos puesto número 20, ¿vale? hemos hecho muchas rotaciones como veis pero bueno, es lo que toca van los últimos así que debería ser una victoria clara y contundente a no ser que el juego pues no le apetezca, ¿no? y ahí efectivamente lo es 4 a 0 madre mía doblete de Adingra Ferguson y Estupiñán, ¿eh? no veas a Adingra ha entrado por Edmonton en el 75 y ha metido goles en nada ojo con Adingra, ¿eh? pues chicos ya estamos por aquí estamos en el estadio de la Atalanta la verdad eliminatoria prácticamente hecha ya con ese 4 a 1 en Brighton pero oye vamos a jugar el partidito aunque sea la primera parte vamos a ver cómo termina la cosa porque la eliminatoria como ya os he dicho con el 4 a 1 que está muy complicada para Atalanta la verdad que deberían ganar ellos 4 a 0 o mínimo 3 a 0 para ir a la prórroga o sea que se antoja complicado pero bueno vamos allá y vamos a ver si al menos no hay sorpresas y si metemos un golito pues simulamos y estaremos ya en las semifinales de la Eurocopa hay de la Eurocopa no de la Eurocopa no de creo hace tiempo ahora para recuperarse de las lesiones en 2021 ya no hace tanto de cabrón no hace nada eh el osito voy a ir bueno cuidado 1 a 0 chicos cuidado que empezamos perdiendo espérate que la liamos espérate que la liamos espérate 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 la salida de Keylor también te digo Keylor te podrías haber tirado ahí ¿no? yo creo que llegabas sí soy de los mejores lo bueno es que las contras parece que los reventamos pero ancho mal eh enciso para adentro señoras y señores la contra y el 1-1 nos meten gol pues metemos nosotros chicos bien 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 equipo bien bien equipo bien bien equipo bien vaya contra tienen muchos espacios ellos a la contra les destrozamos porque bueno juegan con 3 atrás y muy fácil pillarles a la contra con 3 atrás se agarra la coita ¿qué hace? con mi madre porque lo saco y toma coño está ahí para sacarle y se choca con el otro y no lo saca ni uno ni el otro vale ansu madre mía que pase madre mía que pase y el goleto de ansu 1-2 2-6 en el global y bueno la verdad que con 2-6 en el global yo creo que ya ¿no chicos? yo creo que ya 2-6 en el global está bien tal bueno no sé qué a ver si me repontan esto pues nada pues me voy para casa lloro y punto ¿no? pero bueno 2-2 chicos empatamos 3 asesinos global señores y señores estamos en las semifinales de la Europa League vamos vale chicos tenemos ya resultados de estos cuartos de final de Europa League la Roma ha eliminado al Galatasaray ojo porque el Porto se ha cargado al Napoli nosotros que hemos ganado Atalanta y chicos el Newcastle se ha cargado a la Real Sociedad que venía de eliminar al Liverpool pero no ha podido con el Newcastle y chicos rivales en semis Galatasaray Porto o Newcastle ojito tenemos informes de la cantera de nuevo chicos tenemos informes de Inglaterra y a ver 450.000 Jonathan Wilds bueno vamos a pillarlo vale Alex Terry parece que tiene media pero no tiene mucho potencial así que nada 83 que tiene bastante media parece lo voy a pillar porque vale medio millón y nada vale y esto es informe de vale Paraguay que teníamos ahí no mierda la ficha sin querer vale aquí de momento en Paraguay nada 350.000 parece que tiene potencial nada 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 vale vamos a ver que nos ha salido la cantera de los que hemos pillado aunque ha habido uno que me he equivocado que es pues no me acuerdo igual esa a ver este extremo derecho 60 de media Ramón Campos vale creo que era este si este era el que me he equivocado vale Jonathan Wilds que tiene cabeza potente señores tenemos Premier tenemos partido frente al City que como veis va octavo en la Premier 53 puntos la verdad que el City está teniendo una temporada nefasta y nosotros que estamos a 10 puntos de ellos de diferencia luchando por esos puestos champions con Aston Villa y a 4 puntos del Arsenal pero fijaos que tenemos 2 partidos menos señores estamos en la jornada 32 y Arsenal está en la jornada 34 es decir si ganamos los 2 partidos que nos quedan nos podríamos poner con 69 puntos y adelantar tanto a Arsenal como a Manchester United bueno Manchester United no porque sí que lleva la misma jornada que nosotros pero vamos el Arsenal está ahí porque lleva 2 jornadas más seguramente tanto nosotros como Aston Villa podríamos adelantarles vale así que realmente virtualmente podríamos decir que estamos terceros vale y City pues que está un poco en la B la verdad el City está un poco en la B con ese octavo puesto que absolutamente nadie entiende lo de Chelsea sí que es entendible porque la vida real está igual pero sí ralete ralete lo del City y bueno va a tocar contra ellos y a ver qué tal sale pues chicos tenemos partidazo contra el City estamos en casa y se viene partidazo en la Premier después de hacer las cosetas muy bien en la Europa League y de estar esperando ya rival nos enfrentamos en la Premier a uno de los equipos más potentes que no está pasando su mejor temporada de hecho el City está luchando por entrar en Europa o sea esto es raro de decirlo sí ya lo sé pero el City está luchando por entrar en Europa y nosotros por entrar en la Champions así que vamos allá con este auténtico partidazo no, no, no no, no no jodas odor ala primer tiro a puerta gol venga literalmente tenía un hueco tú primer hueco que tiene gol tú ala aquí tal como le pega con la zurda con la zurda vale percusón dale niño qué parada porque está jugando este fin de portero what the fuck madre mía eso qué suerte colega tío no llego por un centímetro de los balones qué rabia joder yo el rato pillándole los pases y no cortan ninguna vale sí mi toma vámonos ahí está sí señor mi toma mi chico el máximo valor de este equipo y uno de los pichiches de la Premier ahí está el japonés ahí está ahí está el tiburón ahí está vámonos vámonos qué golazo de mi toma qué golazo de mi toma me cago en ala al tobillo hostia qué se lo ha cargado tú qué se lo ha cargado a Foden tú corre corre fair play los cojones los cojones fair play sí 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 los cojones mira mira fair play mira fair play mira 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 qué golazo de Ansu vamos y Foden en el suelo valores los valores del Brydon Foden ahí en el suelo que le ha reventado el tobillo y ha subido en plan de mira 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 qué golazo ahora rebondamos al city chicos vamos los valores del Brydon ahí está 11 el viernes pintus pintus no será pinto cabrón no 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 me cago de verdad tío cada puta llegada que hacen en gol no se puede defender en este juego tío defender son los padres es impresionante que no se puede defender cada ataque que hacen en gol encima le ha atravesado la piel le ha atravesado la pelota al pie míralo la pelota le ha atravesado el pie macho que le ha atravesado la pelota al pie ansu va adentro ala venga madre mía cómo está ansu en este partido tú cómo está ansu en este partido por favor qué carrile de ansu se la está sacando contra el city va a venir el pep el pep la temporada que viene va a venir al bar se le va a decir hey tráeme a ansu aquí al city va a venir el pep y le va a decir a xavi oye el ansu cuánto vale porque madre mía tú la que está la que está liando que no se la puedo quitar cuando los tíos presionando encima es impresionante es una cosa de loco y pone 4 minutos que sinvergüenza luego vas tú perdiendo tienes que remontar macho y te ponen 1 minuto 4 minutos para que remonte la cpu nada hasta que marque la cpu chicos hasta que marque la cpu no pone 4 minutos nunca nunca pone venga hombre venga hombre el city ahí está señores 3 a 2 3 a 2 y para casa el city 3 a 2 y para casa vaya partidito también te digo vaya partidito que hemos tenido a mamarla al pep a mamarla al pep y el city que se va a quedar fuera de Europa vale chicos vamos a ver nuestro rival en semifinales de la Europa League después de eliminar a Atalanta Porto pues ahí está chicos nuestro rival en las semis de la Europa League va a ser el Porto y en una hipotética final en el caso de que pasáramos pues o la roba de Mourinho o el Newcastle que va líder en la Premier League este super Newcastle que va líder en nuestra liga o la Roma de Jose Mourinho ojo eh podrían ser cualquiera de los dos una muy buena final pero para eso primero que ganar Porto vale chicos estamos con una jornada menos que el Arsenal si ganamos este encuentro contra el Bournemouth que está en puestos ahí de tabla baja pues adelantaríamos al Arsenal nos pondríamos con 69 puntos y de hecho incluso podríamos adelantar al United en el caso de que ellos perdieran vale y estamos actualmente a 4 puntos o más 4 puntos de diferencia con la Ston Villa así que tenemos ahí puestos Champions del tirón lo que no sé es si nos va a llegar no creo que nos llegue para alcanzar a Newcastle debería perder muchos partidos en Newcastle y no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir pero ya os digo yo con entrar en puestos Champions me doy con un canto en los dientes la verdad y tenemos días suficientes como para poder descansar para el siguiente partido que es el de Europa League así que vamos a simular este partido contra el Bournemouth pues chicos vamos allá simularos contra el Bournemouth y empatamos a uno no te puedo creer tío ¿en serio? llevar en el puesto número 14 y empatamos hombre no y nos ha salvado Mitoman en el 87 si no llega a ser igual de Mitoman en el 87 aún perdemos y recordad que el periodo de cesión de Ansufati está a punto de finalizar si no hacemos algún movimiento para ficharle permanentemente el jugador volverá a su club de origen Ansufati ha mostrado muy buen rendimiento durante su cesión así que yo creo que nos recomendaría es plantearnos seriamente conocer su trasfaso con nuestro club por supuesto la decisión oficial está en tus manos sí muy bien me dices ¿con qué dinero fichamos a Ansufati? bobo que vale 100 millones obviamente digo le queda un año de contrato pero no tengo dinero pues chicos ya estamos por aquí de nuevo noche europea estamos en las semifinales de la Europa League frente al equipo portugués frente al Porto primer round de estas semis jugando Portugal y el segundo partido será en nuestra casa o sea que chicos tenemos que intentar sacar un buen resultado de Dothragao vamos allá vale Dank es esta oye tío PP contra Dank se lo está cargando le está metiendo unas agarradas y no buenas Dank sí es tuya vamos Dank a la tercera fuera vencida el capitán el de siempre rematando vamos Lewis vamos Dank ahí está ahí está nuestro capi señores otro corner más que remata otro gol más de cabeza y otro pase puesto a medida de Pascal Gross del Mariscal Gross y cabezazo ahí está primer corner también te digo que no cubre Pepe a Dank y gol bien vaya penalti vaya penalti vaya penalti no hay nada que decir penalti de estupiñal penalti de estupiñal y Gaylord si tonapas bajo palos y Taremi que la falla vamos es un crack es un crack un piquito pero no no será capaz no creo no 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 Dank no Dank otra vez no otra vez no chicos es impresionante es increíble yo ya no sé ni qué decir en este modo carrera es que ya no sé ni qué decir se me terminan con los adjetivos para describir esto o sea otro gol tira es que posiblemente metan muchos más goles que muchísimos jugadores delanteros centros de otros equipos siendo central y solo metiendo goles de corner es que es histórico está muy chetado esto lo tienen que bajar de alguna forma porque no puede ser o sea esto EA arregló algún parche porque no tiene sentido no puede ser que esté tan chetado rematar de cabeza que bien estupi estupiñán y gol madre mía estupiñán en la contra que zapatazo nada nos estamos cargando al porto señoras y señores 3 a 0 y esto tiene una pinta de final de Europa League tiene una pinta y huele a final de Europa League chicos y estamos ganando en Portugal nos lo estamos sacando bastante vasto aquí como la deja pasar enciso para la llegada de estupiñán y estupiñán que la centra y bueno también te digo el portero carencias oh sorry pues señores el 4 a 0 y esto tiene pinta de final eh chicos seguramente el partido contra el Porto nos lo saltaremos porque bueno tenía pensado yo jugarlo y viendo este 4 a 0 chicos la verdad es que bueno pues chicos ahí está termina el partido 4 a 0 al Porto un Brighton que va volando lleva una racha impresionante estos últimos meses desde el mercado de fichaje yo diría desde el mercado invernal desde enero hasta ahora que la verdad que al principio de temporada era muy irregular el equipo pero ahora la verdad es que es que yo veo el equipo imparable partido partido contra el Aston Villa que vamos a jugar porque como veis van quintos y nosotros cuartos y ganar el Aston Villa es decir literalmente adiós a que nos puedan alcanzar porque nos pondríamos con 70 puntos y ellos pues se quedarían con 63 así que chicos hay que ganar este partido sea como sea jugamos en casa hay que aprovecharlo y es un partido importantísimo así que vamos allá pues chicos ya estamos en el campo de la Aston Villa se viene partidazo partido que puede decidir muchas cositas en esta Premier porque nos jugamos el cuarto puesto de entrar a Champions así que vamos allá mi toma mi toma si me he anunciado a la nueva de Michael Myers si yo es típico ¿sabes? algo te vas a ver la última de Michael Myers pasa no bolito de mi toma de cabeza no te puedo creer madre mía claro tanto entreno con Dunk tanto entreno con su capitán al final al final claro tanto entreno con Lewis Dunk ha aprendido a meter goles de cabeza hasta mi toma chicos hasta mi toma va a meter goles hasta el apuntador en el Brighton o sea nada y saltando por encima de Mati Cash y se la pela a mi toma ya o sea mete goles hasta de cabeza lo que me faltaba lo que me faltaba tú encima le estaba agarrando el cuello le está haciendo una llave de judo espectacular pero ha pasado la que pesa más que el cuarto no enciso no enciso la puta que parió Ferguson la robada chicos la presión arriba la presión tras pérdida del Brighton no falla la presión tras pérdida del Brighton no falla la robada y el gol de Ferguson la verdad que Ferguson ha bajado bastante su media goleadora empezó muy fuerte la primera parte de la temporada la segunda parte de la temporada muy flojita ha metido pocos goles Ferguson madre mía su aguara boh si hoy ya estaría chicos internada de Solimarch que entra como quiere en el área de la zumbila fíjate aquí como para adentro y el paso al medio pum llegada de enciso desde atrás colito del Brighton 3 a 0 el marcador y esto que tiene pinta de estar pues ya finiquitado señores y de tener la tercera plaza ahí la última es la última es la última chicos es la última defendemos es la última que bien Ansu defendiendo es la última arbitro sinvergüenza que sinvergüenza ha puesto más 2 y estamos en el 94 pero bueno menos mal que no sirve para el lado vamos a no meten gol chicos 3 a 1 y nosotros que nos vamos a llevar el partido nos ponemos creo que terceros en la premier y ahora zumbila lo dejamos a 7 puntos de diferencia así que partido importantísimo vale chicos después de este partido pues así han quedado las cosas Brighton tercero con 35 jornadas jugadas el Arsenal tiene una jornada más y aún así va por detrás nuestro y bueno como mucho como mucho podríamos alcanzar el segundo puesto si adelantamos al United que ya sería histórico o sea tened en cuenta que el Brighton está tercero pero claro es que no sé que pintan el Liverpool y el City tan atrás o sea en principio el Liverpool y el City deberían estar los primeros y nosotros estaríamos pues quintos cuartos luchando por esas plazas pero bueno esta temporada pues ha dado la casualidad que pues mira el City y el Liverpool se han cagado encima y no están haciendo absolutamente nada pero el Newcastle no sé si ha pinchado o no el Newcastle al final ha empatado chicos ha pinchado ha pinchado dos puntitos y bueno a ver creo que ya no da porque quedan tres jornadas o sí porque la siguiente jornada es Newcastle-Brighton que si ganas el United y ganamos nosotros yo me pongo a 73 me pongo a 4 y el United se pondría con 74 se pondría a 3 quedarían dos jornadas y en la siguiente juega el United contra el Newcastle no te puedo creer no será capaz el Newcastle de pechear la Premier o sea fijaos en eso no será capaz de que yo nosotros y United ganemos a Newcastle y repontemos la Premier en las últimas tres jornadas no creo y la última jornada contra el Newcastle contra el Brentford ahí ya no pero bueno después se juega el descenso ostras cuidado no será capaz el Newcastle de pechofriar una Premier que se le ha puesto a tiro después de 30 años sin ganar una Premier o 40 no sé cuánto llevan no creo vale bueno antes de terminar el episodio chicos tenemos el último partido contra el Porto que bueno vuelven con ese 4-4-2 la verdad que en defensa les reventamos con esa presión arriba no fue partido muy complicado pero vamos a simular porque después de ese 4-0 pues ya tiene mucha gracia el partido así que vale chicos partido contra el Porto ya sabéis que ganamos 4-0 así que vamos a simular hemos hecho un par de rotaciones porque se viene luego partido contra el Newcastle y perdemos 1-0 pero nos da igual chicos porque estamos en la final de la Europa League vamos lo conseguimos final de la Europa League con los brazos señores este es nuestro menú este es el menú del final de temporada del último episodio de esta primera temporada con el Brighton vale que será pues el siguiente día chicos comenzaremos jugando contra el Newcastle en la Premier un Newcastle que va líder y que si pecha contra nosotros cuidado porque el United se podría poner a 3 y el siguiente jornada el Newcastle tiene que jugar contra el United así que podría literalmente empatar a puntos y llegar los dos a última jornada empatados a puntos si el United gana los dos próximos partidos y el Newcastle pierde los dos próximos partidos luego tenemos final contra el Newcastle de la Europa League es decir podemos crear una rivalidad histórica contra el Newcastle porque imaginaos que de repente nosotros ganamos al Newcastle por culpa de ganarles la Premier ellos pierden o acaban perdiendo la Premier y luego encima le ganamos la final de la Europa League o sea sería una rivalidad brutal o imagínate que el Newcastle nos gana la final de la Europa League pues también nos cagaríamos en ellos y se crearía una nueva rivalidad cosa que mola bastante creo que para la serie así que chicos no sé qué pasará pero en el siguiente episodio se vendrá el final de temporada jugaremos estos cuatro partidos que quedan la verdad que el Chelsea pues no está muy por la labor de estar arriba creo de hecho el Chelsea creo que ya no se juega nada efectivamente el Chelsea está en la B absoluta creo que el Liverpool pues tiene opciones aún de meterse en la Europa League el Arsenal tiene aún opciones de quedarse fuera pero está complicado yo creo que ya los cuatro equipos que iremos a la Champions están claros y solo hace falta ver pues quién queda segundo quién queda tercero quién queda cuarto y veremos si en el caso el Pechea o no Pechea así que chicos lo dejamos por aquí espero que os han dado este episodio y en el siguiente episodio tendremos el final de temporada con el Brighton ¡Gracias! 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 ¡Gracias!